esta casa es la casa de las sorpresas tú entras aquí y nunca sabes quién te puedes encontrar pelada qué pasa jefazo luquer hasta la hostia coño tiempo comer o dormir o trabajar hay que añadir la tercera variable no comer comer y hombre callazo ya estás aquí hoy es el gran día del jabalí hoy es como es ya es la hora de los adeus vamos a meter una afinada chaval que vas a el que tiene la fama de comer es lugar sabes y el que es más general yendo con orgullo imagínate una cosa la báscula y el medidor de grasa no engaña ya que el pico cerrado es tu haste y está más claro que el agua el medidor de y me pones a de christopher from pues bien el pico cerrado es un mito pero al lado del jabalí y del oso panda tenemos unas camisetas para ti que pongan y bon el medidor de grasa no engaña y pico cerrado es un oso panda este o no estresado ya acabo de llegar de una carrera todavía no he deshecho una maleta ya tengo que estar haciendo la hora bueno no va a haber unboxing de colombia porque volamos mañana pero y pasado mañana ya empieza la carrera pero sigo con la duda que actitud actitud o machetazo machetazo el tema está que los 10 de ironman seguro que la vamos a hacer con la de machete así que igual colombia podría ser bueno pero ya lo vemos y dicho esto empieza la hostia hay que meter casco hay que crema de sol hostia nos pegamos una quemada de las buenas ahí en la última etapa de la pielgrim o sea que a darle duro y bueno pues nada aprovechamos que tenemos al gallo por aquí mira yo ya me he puesto pantalón cortito estoy estoy dispuesto para la matanza hombre a mí me dijiste que va a ser un momento histórico y me apetece un huevazo me dijiste inodoro incoloro y en todo afinadísimo se va a dejar finito madre mía y justo para ir a colombia o sea llegar ahí que pareceré medio ciclista y todo y que vas a volar gallo y vas a ir hasta venas bien si tiene pinta de pescador si te vi con un poco de pinta de pescador voy para a ver es que me pongo yo aquí por ejemplo que te pones aquí o que mira a ver opciones hemos dicho cera a pago o sea yo no sufrir ya no entonces como el tema es que va a ser que vamos contigo sí sí mira si no visteis lo que sufría y el continuo link abajo a 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 1 a a 2 a Uñas de jabalí para las uñas Y una cuchillaza No, eso es para la cara Yo te pillo una especial Para el cuerpo, que es el body Y son las formas, el volumen y todas las patas O sea, yo ya me había acercado un poco Pero... No, no, eso para la cara Este se está pensado para esto Que aparte viene con una crema especial para el cuerpo Venga, pues vamos para allá Y esto hay que hacerlo cuando te luchas, eh O sea, esto te lo hago la primera vez yo para darte unas clases Para que te vayas metiendo a la secta Pero esto... Yo tengo aquí Tú solo Yo puedo echarle, eh Sí, claro, pero esto, que no estaré casi mal O sea, vamos a hacer aquí una demo Pero esto es la primera vez Venga, el vídeo, si queréis que cada vez que me tenga Que depilar las piernas, sea el gallo ahí No, aquí lo vamos a desvirgar, tío Vamos, vamos, vamos Dale, agua, agua Dale, cuidado, que no se haga la ría Vale, vícila, eh Puede ser caliente, ¿no? No, mejor, mejor, tibia Mejor tibia, gallo Dale, dale, tibia Es que está saliendo fría, ¿no? Dale, 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 dale Yo me mojo las cuotas, ¿no? Yo esto lo hago cuando me ducho Me mojo todo el cuerpo normal Y cuando yo esto ahí, vale el agua Pam, espumita, por ejemplo Venga, enchufa de Todas ahí, pa, pa, pa Venga, ¿no? Venga, estás preparado, ¿no? Venga, tú, ahora no me cortes, eh Esto yo lo hago a cara a perro y no me cortaba la vida Está bien se ha vuelo a cortar Vale, vale, pero a ver si tú te lo haces a cara a perro que eres vasco Y yo que soy catalán, imagínate, ¿dónde vale? Eh, prepararos con esa, a ver, a jabalí he hecho una silfide Esto afina, gallo Mira, mira, mira Tema es que es un puto jabalí, ¿sabes? O no, este tío Vale, vale, vale Eh, y aún así corta, ¿eh? Joder Pues si puede con tus pelos, imagínate Porque esto normalmente se trata de no dejarlo tan largo, ¿sabes? O no, vale, vale Pero mira, mira cómo apura esto, tú O sea, yo, a la que crezca un poquito Tú, esto, pues cada dos semanas o tres semanas Te vas luchando y lo vas haciendo Y pierdes cinco minutos y vas Pues es que es el culito de un bebé, Mayos Mira esto, Mayos, tómate ¡Uh! ¡Uh! ¡Loco, no! ¡Uh! Bueno, luego este está el punto este Que esto, esto vamos a hacer lo del día de esto ¿Vale? De hasta dónde hay que depilar, ¿no? Bueno, claro Vamos a hacer un entreno del día que sea Mira, hay que no olvide hacer, ¿eh? Si queréis, vídeo de entreno del día Ya cuando vuelva de Colombia Eh, y así os puedo contar mi experiencia De cómo se va a una carrera depilado Si pica, si no pica, todo eso Todos los tópicos de esos A ver si son verdad o no son verdad ¿Vale? Todos los mitos de esos Eh, estoy flipando Porque yo nunca había pasado la cuchilla a un jabalí Vale Y realmente funciona, tío O sea, es que Ya, ya, pero cuidado los pelos que tienes, era yo Madre mía Mira, mira, mira Espera, ¿eh? ¿Has visto que ahora parece que tenga músculo y todo? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú ahí dándole, eh? Yo currando para el San Juanazo, tío Es la primera que te deshidratada Yo no Cuando jugaba a júpula alguna vez le había dado Pero claro, de esto hace 15 3 12 años Yo estoy contento porque Valentí, tío Ha pasado de hacer las aguas Modo recovery Es que va a ser ciclista de verdad O sea, los Iron Man va a volar En septiembre Like aquí abajo si queréis que vuele No, yo también quiero que vuele Ya le voy a dar like aquí abajo yo A ver, veo a Zugasti ya un poco apurado Zugasti, te dejo irte Y me lo acabo de hacer yo O sea, yo he dado las clases Y ahora tú pues la Y luego paso el examen, eh Venga, vamos, vaya Vamos, Zugastazo Ahora te pongo musiquillas Blanco rápido Musiquillas rápido Y a acabar la alimentación de la fiesta Madre mía Qué patas Chavalote ¿Eres Valentí? Soy, bueno Antes era Jabalí San Juan Mira, mira, mira Pero además Tienes venas Mira, pero Tienes venas No se empieza a insinuar aquí un poco No, no, no Tienes más en la derecha, gallo Mira, mira la derecha Mira, mira, mira Mira esta, mira esta Mira esa, gallo Tengo gemelos, tío Buah Venacas, ¿no? Espérate que mira Mira que vamos a utilizar hoy de tripos Un palé Es que ahora tenemos que grabar el vídeo de entreno del día Estamos bien encuadrados aquí, ¿o qué? Yo creo que... Sí Con estas patas, primero, aerodinámica, higiene, estética, palmasaje de locos Colombia vuelas O sea, voy a ser el próximo flum Mira, no cantemos víctima No, aparte los rivales cuando te vean las patas dirán Cuidado que no voy con cualquiera Vale Porque antes te ven y te atacan Es un tema psicológico Cuidado, ¿eh? Antes me veían con pelillos y decían Ah, este es un globero, le damos Y ahora seré globero pero depilado Mira, hagamos una cosa Ahora tenemos que grabar el vídeo de entreno del día de este viernes Pero cuando vuelva de Colombia dentro de dos semanas Me comprometo a hacer un vídeo en entreno del día Donde explique todas las sensaciones Si me he notado más liviano Si se me secan antes las patas Si noto que me pican ¿Sabéis? Todos los tópicos Entonces, todos los tópicos que se dicen Ah, es que ahora eres muy esclavo De que tienes que... Yo lo que me haya ido bien lo diré Y lo que no también ¿Eh? Liken si queréis que... No, no Y en ese mismo vídeo o en otro Depende de lo que diga la gente Diremos hasta dónde hay que depilarse ¡Uh! Esto, claro Es como Hasta dónde se lava la cara un calvo Claro, porque culos peludos no nos gustan Por ejemplo Es que yo lo que le iba a decir Es que, claro Yo he hecho... A ver, ahora he hecho... Todo lo que vendría a ser Los mofletes del culo Los he dejado ahí... Esto te tendré que dar el ok yo, ¿eh? Esto te tendré que dar el ok yo Liken si queréis ver Venga, va 3, 2, 1 Empezamos el vídeo De entreno del día Porque yo de luego aún tengo que hacerme la maleta para Colombia Me gusta el tema de hoy de entreno del día Bueno, y aquí representa que ya se acaba el daily Y yo os dejo Porque mira, aquí tengo Todo para preparar la maleta y todo el material para Colombia Porque volamos ya mismo Y mañana, bueno O sea, para vosotros para mañana Empieza ya la carrera Leyenda del dorado Cada día a dos mil y pico Tres mil y pico Cuatro mil metros de altitud Í-há YIHÁ ¡Vamos!